Música Va a indicar para todos y todas nosotras una reforma que fue anunciada durante muchos años Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de cómo se originó todo este proceso y podemos comentar que quien abrió el debate de una reforma laboral o el planteamiento de lo que se tenía que ir modificando en las relaciones de trabajo fue José María Abascal cuando fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial Él en el periodo en que presidió este sindicato patronal planteó una propuesta de generar una nueva cultura laboral Él hablaba de la necesidad de hacer un México competitivo y que la productividad tenía que ser uno de los ejes centrales de la nueva relación de trabajo Él hablaba de que los trabajadores teníamos que ponernos la camiseta de las empresas para apropiarnos de esa identidad y a partir de ahí generar la productividad que México necesitaba para incorporarse cada vez más al mercado mundial en el proceso de globalización que significaba para México la apertura del Tratario de Comercio en el 94 y que ha venido México firmando muchísimos convenios tanto bilaterales como multilaterales en este sentido y que requería que México tuviese una presentación ante el mercado global con nuevas formas de trabajo una nueva forma de relación laboral entre trabajadores y sindicatos y el gobierno Ustedes han de saber que en México la relación laboral se establece en un espacio tripartito es decir, tiene que estar la representación de los patrones la representación del gobierno y la representación de los trabajadores y trabajadoras a través de los sindicatos que los representan entonces en aquel entonces Abascal inició este planteamiento y en el 2000 cuando entra el gobierno de Fox él queda como Secretario de Trabajo y se da la tarea de promover todo este proceso y no solamente fue construir lo que él llamó la nueva cultura laboral sino que también reflejaba una postura muy conservadora en el papel que las mujeres estábamos teniendo en la inserción en el mundo del trabajo en el 2000 la participación de las mujeres abarcábamos ya cerca del 35% de la población económicamente activa de la población ocupada y una declaración que hizo fue que la crisis de la familia se debía porque las mujeres nos estábamos masculinizando por estar en el mercado de trabajo y que nosotras teníamos que regresar a nuestros hogares mi compañera Mercedes ahora doctora del colegio en aquel entonces estaba en sus estudios de maestría hicimos una protesta en el Zócalo nos reunimos cerca de 100 mujeres y organizamos una protesta con bancatas que decían Abascal a la cocina y la mujer a la oficina fue así como la primera respuesta organizada que hicimos un grupo de mujeres académicas, investigadoras, sindicalistas porque veíamos peligroso esa postura que Abascal estaba colocando con el primer gobierno panista y pues nos alarmó y fue un foco rojo de lo que estaba anunciándose en un cambio de gobierno en una transición que se discutió si era o no lo era pero que a final de cuentas para los y los trabajadores de este país anunciaban cambios muy drásticos y que pues concluyen después en este lapso de dos años en que el PAN gobernó al país pues con una reforma laboral con dimensiones bastante impactantes en la vida de las mujeres y hombres en este sentido entonces Abascal se da la tarea de crear una mesa de decisión se acuerda en esta mesa central de decisión incorpora a las centrales oficiales CTM-CROC la CROM pero no incorpora a una organización sindical que ya traía todo un proceso de trabajo de manera independiente que fue la Unión Nacional de Trabajadores esta mesa central de decisión convocaba a estos sectores pero no a los que se estaban colocando de una manera independiente y con una propuesta crítica y una mirada diferente de lo que tenía que ser la relación de trabajo en el país desde aquel periodo en 1995 se presenta la primera iniciativa a la Cámara de Diputados por parte del PAN fue la primera iniciativa que se presenta de manera integral esta iniciativa que se presentó abre de tona ya el debate sobre lo que tendrían que ser las nuevas relaciones de trabajo en México a partir de todo un diagnóstico de los cambios que se venían generando por los avances tecnológicos por el proceso de privatización de grandes sectores de la industria y de los servicios en México y porque la organización del proceso de trabajo venía trayendo como consecuencia nuevos perfiles de trabajo que se combinaban con las tareas de otros sectores tradicionalmente sólidos y fuertes que daban los elementos de complementariedad entre sectores de servicios y los sectores de la industria y en ese tenor del debate que abre la propuesta que presenta el PAN en el 95 el PRD da a conocer un primer anteproyecto de reforma laboral es decir el PRD también traía ya una discusión interna donde estaba planteando que era necesario dar una respuesta a las condiciones que se estaban generando en el mundo del trabajo pero tenía que ser una propuesta democrática influyente y es ahí donde la Unión Nacional de Trabajadores que también venía ya trabajando una propuesta en ese mismo sentido confluye con el PRD hacen una sola iniciativa y la presentan en el 2002 y en el 2002 se presenta una propuesta que plantea una forma alternativa de ver las condiciones en que se tiene que regular el trabajo en el país y en ese sentido van avanzando las diferentes legislaturas y es importante mencionar que en la 58 en la 59 y en la 60 se presentaron iniciativas de reforma a la Guardia con la perspectiva transversal de los derechos de las trabajadoras todas ellas fueron presentadas por el PRD entre ellas su servidora presentó la de las 60 legislaturas y colocando en el debate político las condiciones de discriminación y violencia laboral que hemos venido viviendo las mujeres en el ámbito del trabajo y es importante colocar esta mirada porque en la medida que se va desarrollando la discusión el trabajo que implicó trabajar una propuesta transversal en una reforma laboral pues significó un trabajo colectivo de muchas mujeres académicas feministas y sindicalistas porque veíamos la necesidad que en la medida que las mujeres nos incorporábamos cada vez más en el trabajo no nos veíamos ni valoradas ni colocadas en el espacio donde estábamos trabajando ni nos veían como una forma del aporte que estábamos teniendo las mujeres o que tenemos todavía en el desarrollo de un país los aportes al producto interno bruto y de toda una serie de discusiones que en unos datos que en un momento vamos a ver empezábamos a colocar si el trabajo de las mujeres remunerado y el no remunerado tenía que colocarse desde la perspectiva de los derechos humanos laborales y que mientras las mujeres no tuviéramos esa visibilidad política esa presencia del trabajo que veníamos desarrollando pues una reforma laboral no iba a ser ni democrática ni incluyente y que dábamos las mujeres al margen del proceso de democratizar la vida del país y el mundo del trabajo entonces estas iniciativas que se presentan en nuestras legislaturas a través del PRD pues también abrió un debate importante en el espacio de las mujeres pero no logró todavía y digo todavía porque ahora en esta última discusión todavía no logramos a pesar del trabajo de esfuerzo de elaboración de cabineo de buscar consenso que este tema de los derechos de las trabajadoras se colocara como un tema central en una reforma que va a implicar un impacto muy fuerte para las mujeres en la legislatura 60 se coloca nuevamente la 60 corre del 2006 al 2009 en esta legislatura se confrontan las fuerzas políticas por el fraude electoral que se dio en contra de Andrés Manuel López Obrador y en esa legislatura que fue una legislatura de mucha confrontación política el planteamiento de la reforma laboral vuelve a colocarse de manera permanente y de una manera también amenazante lo que era necesario colocar no se da la reforma laboral pero si se da la reforma a la ley de liste y con la reforma a la ley de liste que se vuelve en el 2007 también con un albaso legislativo empieza a cerrarse esa pinza de las reformas estructurales relacionadas con el mundo del trabajo si ustedes recuerdan en el 95 Santiago Levy que era en ese entonces el director del seguro social presenta una propuesta y se reforma el sistema de pensiones del IMSS y en el 2007 se reforma el sistema de pensiones entonces el espectro del tema de la seguridad social que va muy vinculado con las condiciones de trabajo empieza a tener ya un cerco mucho más real y es aquí donde el tema de la reforma laboral empieza a tomar una mayor fuerza en los conceptos de flexibilizar e individualizar la relación de trabajo eximiendo al patrón de su responsabilidad a partir de bajar el costo de la mano de obra entonces todo el objetivo del enfoque que se está dando a la reforma laboral es justamente flexibilizar la relación de trabajo hablar de la productividad como el elemento central que va a generar esta reforma y que lo han ido acompañando ahora con una ofensiva mediática diciendo que la reforma estructural en el ámbito laboral va a generar el empleo que no generaron dos eximios banistas en este país y aquí hacemos un recuento muy rápido de cómo se fueron presentando las iniciativas y lo que toca esta muy apretujada redacción habla de que en la legislatura pasada el PAN presenta en marzo su última versión de reforma laboral el PRD la presenta el 20 de abril del mismo año pero tiene una diferencia muy grande porque la reforma del PRD presenta una propuesta integral porque contempla la reforma constitucional de 123 contempla el seguro de desempleo e integra de manera tempestal la perspectiva de género para erradicar la discriminación la violencia laboral y plantear los mecanismos para la igualdad sustantiva es decir la igualdad real la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo el PRI por primera vez en el 2010 presenta su primera propuesta de reforma laboral desde el 95 hasta el 2010 el PRI hacía comentarios posicionaba su propuesta pero no había presentado una iniciativa en este tema y lo hace hasta el diciembre del 2010 pero esta iniciativa genera tal revuelo porque todavía era mucho más regresiva de lo que el PAN estaba planteando de hecho era la versión de la patronal a través de uno de sus abogados más conocidos Tomás Natividad el que hace esta iniciativa el PRI la retoma y le detona un conflicto político muy fuerte porque el debate que se abre en torno a esa propuesta fue tan fuerte que el PRI la retira del debate en la Cámara de Diputados y la vuelve a reformular para presentarla hasta marzo del 2011 y esta segunda iniciativa que presenta el PRI se discute en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara y se abre una consulta y esta consulta fue muy importante porque la Comisión de Trabajo de la Legislatura 61 fue una Comisión de Trabajo muy interesante porque estaban todos los secretarios generales de las solteras obreras del país estaba el diputado Tereso Medina de la CTM del Estado de Coahuila quien presidía la Comisión estaba el diputado Armando Neida de la CTM del Estado de México estaba Isarías González de la CROC estaba Hernández Juárez de la UNT y había otros dirigentes sindicales de la CTM del Estado de Guadalajara una diputada del Seguro Social dirigente de la sección de Guadalajara del Seguro Social entonces si uno veía la composición de la Comisión de Trabajo de la Legislatura anterior pues estaban representadas todas las fuerzas sindicales y políticas en esa legislatura y el PRI a través de su propuesta abre una discusión que fue muy interesante observar esta consulta pública porque los dirigentes sindicales diputados en esa legislatura convocaron asambleas en la Cámara de Diputados de sus representantes sindicales y ahí era clara el rechazo que tenían los trabajadores de los diferentes niveles de la CTM de la CROC de la CROM y rechazando el contenido de la propuesta que mismo PRI había colocado y esa propuesta se retira aunque después dijeron que fue Peña Nieto quien la quitó yo no dudo que haya sido así pero es obvio que para haberla retirado ya como una posición de Peña Nieto como candidato a la presidencia implicó valorar el termómetro que había significado las asambleas de los trabajadores de la CTM entonces fue un proceso que quizás haya sido inédito en muchos años de la vida de las centrales sindicales oficiales y que permitió sondear cuál era el sentir real de los trabajadores en sus puestos de trabajo y de las representaciones de delegados y de secretarios seccionales que estas centrales estaban convocando para debatir una iniciativa presentada por el PRI entonces esta situación fue muy interesante ubicar la respuesta que daban los trabajadores independientemente de sus dirigencias y que fue un termómetro muy importante para que en todo el periodo del 2011 el PRI no volviera a colocar el tema de la reforma laboral al terminar el periodo de la legislatura 61 que terminó ahora en septiembre de este año y entrada nueva coincide con el término del periodo de Calderón y se da una reforma constitucional en la legislatura 60 donde se reforma el artículo 71 donde se reforma el artículo 71 constitucional y se presenta se coloca una propuesta que le denomina la iniciativa preferente y esto nos va a retornar la discusión que se acaba de terminar en estos últimos 45 días lo vamos a ver más adelante entonces para para colocar el tema de la reforma laboral se tenía que tener elementos de por qué era necesario o por qué o cuáles eran los motivos que estaban generando estas propuestas hablamos de una crisis sistémica de la economía es decir que las crisis económicas se están presentando cada vez con mayor regularidad la crisis financiera de estos últimos años ha detonado una crisis que el costo ha sido los derechos laborales y la seguridad social para los trabajadores de todo el mundo lo que pasa en la Unión Europea es una muestra clara de cómo la crisis financiera ha detonado el costo social para los trabajadores y los trabajadores un desarrollo sin precedentes de las tecnologías de la información procesos de globalización de la economía mundial la movilización del trabajo y de la mano de obra cambio de los perfiles y condiciones laborales la productividad competitividad y flexibilidad como ejes del discurso de la política patronal de los gobiernos incremento de desempleo y informalidad y empresas incapaces de competir por la vía del incremento del valor agregado de los productos y servicios es decir inversión en tecnología inversión en maquinaria inversión en capacitación eso es lo que implica el incremento del valor agregado a los productos y se han ido de manera preferente a el abaratamiento de la mano de obra es decir que no tenemos una clase un sector patronal con una perspectiva a largo plazo en sus inversiones son la inversión y la recuperación inmediata de la ganancia y eso solamente se logra con las condiciones de precariedad en las que estamos hoy viviendo a comparación de otras patronales que uno ha podido observar en las lecturas que hacemos en donde pues las inversiones son de muy alto monto y la recuperación la tardan a 30 años entonces eso no lo vemos en México y eso también implica pues el deterioro del mercado interno la absorción de las grandes empresas internacionales que se van a un mercado internacional que no generan de inversión en México y toda una una discusión que hay de cómo la situación que se vive a nivel mundial la quieren recuperar a través de la pérdida de los derechos sociales y laborales y no en una redistribución de los costos económicos generados por el mercado global y también es importante colocar que estos cambios en el mundo del trabajo tienen que ver mucho con la palipación de las mujeres en el mercado laboral así como una tendencia a la precarización en la medida que los nuevos puestos de trabajo recaen en la informalidad es decir en la medida que las mujeres nos incorporamos al mundo del trabajo este espacio laboral no ha sido para incrementar las condiciones de trabajo no ha sido para elevar el salario no ha sido para elevar la capacidad la capacitación sino que las mujeres al insertarlos en el mundo del trabajo a la política del gobierno y de la patronal ha sido las mujeres entran y bajan el nivel y la calidad de los puestos de trabajo entonces esta parte ha sido uno de los costos de la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo y también es necesario ver que las mujeres están o estamos confinadas a empleos poco productivos del sector de la agricultura y de los servicios es decir donde estamos colocada la mayoría de las mujeres o también estamos en menos tenemos menos salarios que los hombres por puestos de igual trabajo es decir que las mujeres podemos desempeñar los mismos labores pero la brecha salarial la diferencia salarial sigue colocándonos en una desventaja en el mercado del trabajo y por ende la calidad de vida y el acceso a las condiciones de trabajo para ella y para su familia la OIT la Organización Internacional del Trabajo plantea en uno de sus informes una reflexión muy importante y dice para que las mujeres y sus familias tengan posibilidades de salir de la pobreza se requiere la creación de oportunidades de empleo que les permitan ejercer una actividad productiva y remuneradora en condiciones de libertad de seguridad y de dignidad humana en caso contrario el proceso de feminización de la pobreza entre los trabajadores y trabajadoras proseguirá y se transmitirá a la próxima generación pues esta reflexión que comparte la Organización Internacional del Trabajo pues hoy lo vemos y desafortunadamente estamos en una tendencia de las condiciones en las que hoy estamos trabajando cuando esta generación va a significar que nuestros hijos e hijas no tengan un futuro tan prometedor como todas y todos nosotros y nosotras quisiéramos y bueno pues la parte que habla la OIT de que mientras las mujeres estamos en la pobreza en las condiciones más precarias pues esto es un indicador de que las futuras generaciones junto con los compañeros trabajadores pues no estamos dejando una herencia de mejor posibilidades de vida para nuestros hijos e hijas también estamos contemplando que la mayoría de los empleos en los servicios y la industria implica una mayor flexibilidad y que la flexibilización está en el centro de la reorganización de las relaciones de trabajo y tiene una estrecha relación con las relaciones sociales de desigualdad y subordinación de género que están presentes en el mercado de trabajo la condición y posición de las mujeres facilitan la expansión del trabajo a tiempo parcial con salario de sobrevivencia ya que la carga del trabajo doméstico continúa siendo asumida de manera generalizada por las mujeres es decir que las condiciones en las que estamos trabajando las mujeres en jornadas precarias porque nos contratan por honorarios nos contratan a tiempos parciales con salarios menores pues está teniendo el costo social para la sociedad también es importante colocar el papel de las jóvenes y los jóvenes en este proceso y hay datos que apuntaran la situación que enfrentan hoy los y las jóvenes que ante la precariedad del mercado laboral ellos y ellas están colocados en medidas discriminatorias aunque sean jóvenes las edades para ingresar al trabajo cada día se reducen más de tal manera que hoy a los 25 años muchos de ellos y ellas ya no pueden tener ingreso en el mercado laboral porque los requisitos cada vez están bajando ante un empleo un desempleo cada vez mayor y una oferta muy reducida de trabajo entonces los mismos jóvenes están enfrentándose a problemas de que están reduciendo la edad para ingresar al trabajo medidas de apariencia física para poder estar presentes y el argumento de experiencia entre otros elementos que están enfrentando las y los jóvenes para justificar una contratación parcial y hoy la reforma laboral anuncia como muy platillo que la reforma por los contratos flexibles van a generar mucho empleo para los y las jóvenes sin embargo pues las condiciones en las que estas se van a dar va a ser una forma nada viable la conaflet que la la comisión nacional para prevenir la discriminación hizo una encuesta en el año 2010 sobre la discriminación medir el nivel de discriminación que tienen los mexicanos y las mexicanas y es impresionante ver el nivel de discriminación que existe en México y entre ellos los datos que sacamos es que 34% de los jóvenes creen que la falta de experiencia y empleo son un problema principal para su generación es decir que los requisitos para ingresar al trabajo y permanecer en él para ellos está significando un problema generacional no es un problema de uno o de otro porque a veces cuando tenemos problemas con nuestros hijos e hijas que no encuentran empleo uno tiene la impresión que es él o es ella que no se mueve que no estudia que no gusta pero el problema no es de él o de ella es un problema que se está dando en un proceso generacional para los jóvenes de estos de este inicio de siglo y también plantea que 36.5% de los encuestados mencionó que no los aceptaban por su preparación insuficiente es decir que les han hecho creer que los estudios o el aprendizaje que han hecho de alguna tarea laboral o de un puesto de trabajo pues siguen siendo gente insuficiente hay una política discriminatoria que los lleva a tener una visión de sí mismos incapaces de enfrentar los retos que hoy tiene el mercado de trabajo y también la sociedad y en la actualidad el 60% de las y los jóvenes entre 29 y 29 años no tienen escuela ni empleo entonces estamos generando una situación muy crítica para los jóvenes y las jóvenes en el sentido de qué expectativa de vida este país les está dando como una posibilidad de expectativa para ellos y ellas y la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social reconoce que casi la mitad de los jóvenes que tienen un empleo carecen de prestaciones como el acceso a servicios de salud y eso se debe a que las contrataciones son flexibles son por hora están la mayoría vinculados a trabajos de las comidas rápidas y vemos como los jóvenes en sus motos van arriscando incluso su vida por cumplir los tiempos de productividad que se establecen entonces esas son las cuestiones aquí solamente para no meter unas cifras que son muy densas y a veces complicadas para poderlas ubicar en el contexto en el que se dan simplemente pongo algunos datos relevantes de por qué a casi tres décadas de precarización y flexibilización de la mano de obra hoy se refleja en los datos que están solamente voy a enunciar los títulos que se colocan para ver cómo en el mundo del trabajo y la integración de las mujeres empieza a colocar miradas diferentes y ver los datos de cómo trabajamos en dónde trabajamos si el trabajo remunerado o no de la trabajadora o ama de casa tiene que ver si los cuidados de hijos o de enfermos o de personas con discapacidad implica para el cuidado de la familia y por qué las mujeres tienen que ver mucho con esos cuidados a costa de lo que puede implicar para ellas un empleo formal una expectativa de vida en donde no sean ellas las únicas responsables del cuidado de los hijos hijas enfermos y personas mayores entonces damos datos como a la población total que hay en México hay la población económicamente activa estamos 31 millones 427 hombres y habemos 19 millones y medio de mujeres en condiciones de entrar al empleo en la población no económicamente activa la población que no tenemos un trabajo en hombres son 9 millones y en mujeres son 25 millones entonces los datos nos empiezan a dar de donde estamos colocados y por qué se deriva de allí la situación que tenemos hoy en el mundo del trabajo otros datos dan son los ocupados hombres mujeres 18 millones hombres 29 millones mujeres en las desocupadas hay un millón y medio de hombres y dicen los datos del INEG que solamente vemos cerca de un millón de mujeres desocupadas pero aquí los datos tienen que ver con el trabajo formal y el trabajo informal es decir en la medida que supuestamente habemos pocas mujeres desocupadas estamos colocadas la mayoría en trabajos informales está colocado el tema del trabajo remunerado es el trabajo que tiene un pago el trabajo no remunerado que es el trabajo que se realiza la mayoría de las veces en casa y que no tiene un salario que se aporte y que generalmente quien lo desarrollamos somos las mujeres también ponemos unos datos que hoy están colocándose en las encuestas en este país que pongo solamente algunos hay más pero que son muy ilustrativos de lo que está pasando en el mundo del trabajo el promedio de horas trabajadas por semana promedio de horas por semana destinadas al trabajo remunerado es decir al trabajo que tiene un pago en hombres son 51 millones y para mujeres 34 este no ese porcentaje 51% y en mujeres el 34 también está colocado el promedio de horas por semana trabajado en un trabajo no remunerado y aquí es muy alarmante porque en hombres es el 18% y en mujeres es el 51% entonces los datos entre hombres y mujeres están en un juego muy importante de cómo vamos en unos datos ajustándonos casi a la par pero en otros la diferencia es muy muy grande el promedio de horas por semana de trabajo doméstico por edad y sexo pues es muy muy elocuente en hombres en edades de 30 a 29 años solamente trabajan 9.4 horas mientras las mujeres en ese mismo rango de edad trabajan 37.4 horas a la semana y en hombres de 40 a 49 años en trabajo doméstico que colaboran en el trabajo doméstico pues solamente es el 9.7% mientras que las mujeres trabajan digo horas perdón son 9.7 horas a la semana en promedio las mujeres trabajamos 39 horas por medio a la semana en el trabajo doméstico en casa y bueno hay un dato muy importante que sale porque recientemente en el mundo en el espacio de trabajo un sector de dirigentes sindicales mujeres están o estamos colocando la necesidad que el gobierno ratifique tres convenios de la organización internacional del trabajo y entre ellos uno de los más importantes es las responsabilidades familiares entre trabajadoras y trabajadores es decir como la reproducción de la puesta de trabajo que es la maternidad y el nacimiento de hijos e hijas tiene que ver con un costo social y no como ahora se ha colocado que el tener un hijo o una hija la responsabilidad no solamente del proceso de la maternidad sino del cuidado de la manutención de la educación por pautas culturales recae solamente en las mujeres pero esa esa pauta cultural hoy requiere de cambios porque en la vida que estamos trabajando hombres y mujeres para tener un ingreso las tareas de los cuidados empiezan a tener un costo social en la salud y en los ingresos de las mujeres y en ese sentido en la encuesta hay datos que están planteando a quien se cuida cómo se le cuida quién cuida y la presencia constante de un cuidador o de una cuidadora y bueno los datos están aquí colocados en ese sentido son otros datos los vamos a pasar son aspectos que van colocando este tipo de problemáticas que se generan y que van a tener su repercusión en el mundo de trabajo sobre todo para las mujeres y vamos al último proceso es decir qué es lo que se dio en esta última parte les mencionaba hace un momento que en la legislatura pasada se aprobaron reformas constitucionales y entre ellas el artículo 71 donde se establece la iniciativa preferente todos escuchamos en el debate en los medios de comunicación que el presidente tiene derecho a presentar dos iniciativas preferentes al inicio de cada legislatura esto significa que el presidente cuando inicia una legislatura puede presentar dos iniciativas las cuales tendrán prioridad en el proceso legislativo para ser discutidas dictaminadas y aprobadas y plantea que tiene un periodo de 30 días naturales si el presidente en turno coloca una propuesta dentro de este marco de reforma constitucional y Calderón hizo uso de este derecho y presentó su iniciativa justo 45 días antes de que termine su gobierno y el contenido de esta bueno y entonces uno de los problemas que genera esta reforma es que la Cámara de Diputados no había tenido el tiempo para generar la ley secundaria que reglamente el artículo constitucional es decir no había los mecanismos acordados y votados para que una iniciativa de esta naturaleza tuviera ya un proceso legislativo establecido aprobado y eso generó pues una discusión muy fuerte si era legal o no que la Cámara de Diputados recibiera y procesara una iniciativa cuando no estaba la ley reglamentaria y al final de cuentas esto quedó en un acuerdo político entre los partidos en la Cámara de Diputados el contenido de la propuesta se coloca en los ejes siguientes coloca reformas en los derechos individuales en los derechos colectivos en el derecho procesal y en los derechos de los trabajadores en los derechos individuales se colocan aspectos como la definición del trabajo decente o digno en su artículo número 2 en este artículo habla del derecho al trabajo con cuatro ejes fundamentales la libertad sindical y contratación colectiva la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres el acceso a la seguridad social universal y el diálogo social se supone que estos elementos son parte de la propuesta que la organización internacional del trabajo hace y le pide a los estados parte de esta organización entre ellos México haga las políticas necesarias simplemente para que estos cuatro ejes sean punto central de una relación de trabajo y de un acceso a la seguridad social y habla del diálogo social como un elemento fundamental para llegar a estos acuerdos es decir el diálogo social en el ámbito del trabajo es el espacio tripartida patrones trabajadores y sindicatos plantea aspectos como la subcontratación que fue uno de los temas más debatidos donde no se logró quitarlo se pusieron unos candados muy pequeñitos que realmente no es garantía de poder eliminar o reducir al mínimo una forma de trabajo como la subcontratación se colocan los artículos que contienen esta propuesta y el objetivo de la subcontratación es la relación individual de trabajo en un régimen de subcontratación valga la redundancia se utiliza para ocultar las verdaderas relaciones como el pago de salarios y prestaciones menores se rompe el precepto constitucional de trabajo igual a salario igual todos y todas las que tenemos hijos o hijas o nosotras mismas que trabajamos en condiciones de honorarios o somos contratados para cubrir una parte de trabajo de una empresa importante hacemos casi las mismas labores que el trabajador formal pero ganamos a veces hasta la mitad de lo que él gana entonces estamos realizando el mismo trabajo pero no tenemos el mismo pago y eso tiene un impacto en las prestaciones en las posibilidades de jubilación o en las posibilidades de pensionarse porque eso implica la cotización al seguro social para tener una pensión al final de la vida productiva también se plantean las nuevas modalidades de contratación individual están colocados los artículos y estas formas de contratación individual ahora de los contratos a prueba la capacitación inicial y de temporada esto implica que se anula la posibilidad de que trabajadoras y trabajadores acumulen derechos y prestaciones y se incorpora la contratación por hora que también fue muy debatida porque hay una obviamente en una ley empiezan ya las interpretaciones de lo que es ello y el análisis de la propuesta implica que si a mí me contratan por algunas horas el monto de mi jornada de trabajo que es el salario mínimo profesional tendrá que dividirse de manera fraccionada a las horas que a mí me trabaja ayer hubo una reunión en una los patrones norteamericanos tienen una organización que se llama la American Chamber todos los años hacen una reunión e invitan a personalidades ayer invitaron a ahora senador Isaias González de la FROC y a un representante de la patronal el representante de la patronal en el tema de la contratación por hora hacía mención de que ellos estaban revisando los poquitos candados que se pusieron en la subcontratación y lo que implica el pago por hora lo iban a revisar porque estaban viendo que era un problema para la patronal poderlo aplicar así que para ellos es un obstáculo lo poquitito que se logró colocar en este tema después entonces y uno de los puntos centrales es la la desigualdad que genera tener trabajo igual y no tener el mismo salario y las prestaciones lo que hace que nos coloca a trabajadores y trabajadoras con diferencias muy grandes para lo que tenemos como derechos en el trabajo y la seguridad social luego se plantea que la rescisión de las relaciones laborales la reinstalación de los salarios vencidos en los artículos correspondientes se quedó en que ahora me van a poder despedir por cualquier vía por correo electrónico porque me mandan decir por correo normal y si no me llega a mí esa notificación pues pierdo el tiempo que tengo para poder presentar una demanda por reinstalación o por los motivos que se considera entonces realmente esa parte fue una discusión muy fuerte esta es una propuesta patronal porque dicen que ello les genera mucho problema administrativo ir a las juntas locales a depositar el despido para que el trabajador sea notificado por los actuarios entonces como es mucho trabajo para la patronal pues optaron por poner que ahora por vía internet o por cualquier otra forma te van a avisar de que estás despedido y pues ni cuenta que vas a la casa no sé cuánto tiempo vaya a transcurrir se limita los juicios actualmente se llevan muchos años pero los años que se llevan un juicio laboral no es un problema del lado del trabajador es un problema de cómo está la corrupción en las juntas locales y las federales de trabajo y un juicio laboral mínimo se lleva tres años y muchas veces la y el trabajador se desisten del juicio porque pues ellos tienen que ganar un ingreso y se desisten de ellos pero ahora dicen los patrones que a ellos les sale muy caro un juicio laboral porque se lleva muchos años y obviamente la protección que teníamos las y los trabajadores eran los salarios caídos si se llevaba un juicio muchos años pues no era responsabilidad de nosotros y ahora ellos dicen como es muy caro un juicio laboral acotemos los salarios caídos y se aprobó que solamente se va a pagar un año de salarios caídos independientemente de los años que dure el juicio entonces es un problema muy grave porque pues cuando a uno lo despiden de manera injustificada y uno se va para buscar la reinstalación el patrón mete muchos el abogado patronal mete muchos recursos muchos recursos y por otro lado el actuario de la junta a mí no me da una audiencia inmediata si me la ponen seis meses después o casi ocho meses después pues el problema no es para el trabajador pero bueno aquí los patrones dicen que salimos muy caros cuando nos vamos a juicio laboral y ahora solamente nos van a pagar un año de salarios caídos independientemente de lo que dure el juicio se habla de la discriminación y la discapacidad se planteó como de una manera muy importante según esto que las personas con discapacidad pudieran tener la garantía de incorporarse a un trabajo digno y tener una vida digna y la propuesta que hacen pues es como muchas las que vamos a ver para la parte de las mujeres simplemente un brochazo para aparentar que hay una política en contra de la discriminación de personas que tienen este tipo de problemas físicos y solamente dicen que las empresas con mayor de que sea mayor de 50 trabajadores tendrán la obligación de tener instalaciones adecuadas para que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades y bueno pues habría que preguntarle a algún trabajador o trabajadora con discapacidad que va a implicar para él o ella este después se plantea el trabajo para las mujeres en la propuesta que trabajamos y que presentó el PRD era una propuesta que desde el título primero que habla de principios generales hasta el título 16 que habla de la parte procesal venían colocadas toda una serie de propuestas para que las mujeres pudiéramos tener un acceso al mundo de trabajo a la impartición de justicia y a vernos como mujeres con derechos plenos y no solamente con la mirada que hoy tiene la ley y que la mantuvo ahora de ser solamente tener el cuidado de la maternidad entonces los artículos que quedan son estos que están aquí enunciados y lo que plantean es la provisión de exigir certificados de ingravidez para el ingreso permanencia o ascenso en el trabajo distribuir las semanas de descanso en el periodo pre al postnatal los permisos de lactancia estos dos planteamientos que quedaron en la ley de las seis semanas que tengo en el periodo prenatal las puedo pasar al postnatal pensando que mi proceso de embarazo está bien y que yo puedo seguir trabajando unas semanas más y que prefiero tener mayor semanas posteriores para poder atender al bebé porque generalmente tenemos a nuestro hijo o hija y al mes y medio pues ya estamos corriendo a la guardería con problemas para la lactancia en fin entonces nos hacemos la vida de cuadritos porque el tiempo de mes y medio no es suficiente para atender a un bebé y poder dejarlo en condiciones como más de mayor madurez para su atención y el permiso de la lactancia entonces la iniciativa que se aprobó dice que para que yo pueda hacer esta petición lo tengo que hacer bajo una prescripción médica que eso es importante yo no puedo seguir trabajando si no tengo condiciones adecuadas y no puedo poner en peligro mi salud ni la de mi bebé pero entonces dice no tiene esta chance pero tiene que ser con la a juicio del patrón es decir que yo como mujer voy a tener que consultar al patrón si puedo a pesar de que el médico me autorizó seguir trabajando unas semanas más yo tengo que ir con el patrón para decir oye fíjate que el médico me dice que estoy apta para trabajar dos semanas más pero yo quiero saber qué opinas y entonces ¿qué va a decir el patrón? entonces es una una parte muy fuerte que se ve en el transcurso de la ley sobre todo en el tema de los derechos de las mujeres nos pone a opinión del patrón es decir nos vuelven a regresar a pedir permiso al patrón pedirle permiso al hombre perdón de la figura masculina para que yo pueda tener acceso a mis derechos bueno entonces así quedó eso fue colocado de esa manera y por otro lado prohíbe el hostigamiento y el acoso sexual por parte del patrón y del trabajador aquí el problema es que solamente lo prohíben pero no existen los mecanismos para que una trabajadora o un trabajador cuando lo pueda vivir tenga el mecanismo para hacer la denuncia para que se haga la investigación y se sancione eso no existe entonces queda como un enunciado muy bonito pero queda inaplicable no hay posibilidad de aplicar una una prohibición de esta naturaleza luego ustedes saben que los trabajadores domésticos mejor conocidas como sirvientas tienen muchos años en este país trabajando organizándose y reivindicando su trabajo como un trabajo digno como un trabajo que tienen a la que tienen ellas derechos derechos laborales que su trabajo ya no es ese trabajo del siglo cuando llegaron los españoles que era la calidad de tener a una niña indígena la educo le doy de comer y me lo tiene que agradecer toda la vida aunque tuvo que trabajar jornadas interminables y bueno en el transcurso de los siglos el trabajo doméstico asalariado pues ha ido tomando una forma diferente de ser visto y de ser valorado y el trabajo de estas mujeres trabajadoras pues ha sido un esfuerzo muy grande porque es remontar prejuicios es remontar la 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 valoración del trabajo porque las mujeres ya seamos trabajadoras asalariadas o amas de casa tenemos que tener la jornada de trabajo doméstico y ese trabajo no tiene un valor y la reflexión que hacemos es si las amas de casa cotizaran lo que hacen en su hogar de acuerdo a lo que está en el mercado entonces se vería lo que implica para el estado el ahorro de ese salario y de las prestaciones que las amas de casa deberían de tener si son consideradas su trabajo como un trabajo que aporta valor para el desarrollo del país y entonces si el trabajo de la ama de casa no es valorado pues el trabajo de una mujer que trabaja en la limpieza pues tampoco va a tener ese valor entonces es una cadena discriminatoria que genera mucha desigualdad y que colocar en el mundo del trabajo el derecho de estas trabajadoras pues ha sido un trabajo titánico para todas ellas hoy a nivel nacional existen cinco organizaciones siete organizaciones a nivel nacional donde ellas se agrupan se reúnen se capacitan para conocer sus derechos y ellas lograron que la organización internacional del trabajo en este año se conformara a un convenio que es el 189 donde ya a nivel internacional ellas pueden tener un marco que les garantiza su acceso al trabajo a la seguridad social y a tener una vida libre de violencia en las casas donde ellas laboran entonces este trabajo que se hizo a nivel internacional también se trabajó en México y estas compañeras hicieron una reforma al capítulo 13 de la letra de trabajo donde tienen ellas catalogados ciertos derechos pero son tan mínimos que se tuvo que trabajar para ampliar ese espectro de acceso a derechos laborales y bueno se trabajó tanto que a final de cuentas entre la patronal y los partidos acordaron colocar solamente tres artículos que fundamentalmente implica que las trabajadoras de planta tengan un descanso nocturno de nueve horas porque ellas no podían tener un descanso continuo de nueve horas porque si llegaba el esposo llegaba los hijos en una hora tarde pues no era la esposa la que tenía que atenderlo sino se pide que a la trabajadora doméstica se pare de desenar todo este tipo de tareas domésticas y ellas no tenían la posibilidad de tener las trabajadoras de planta un descanso nocturno y tampoco el fin de semana ahora se establece así como la alimentación suficiente porque les comentaba en la encuesta que hace la CONAPRED sobre trabajadoras del hogar hay todavía una mirada tan discriminatoria que las trabajadoras no se sientan a la mesa a comer junto con la familia a la trabajadora del hogar se le da lo que sobra de la comida una vez que la familia o las personas que están en el momento de sus alimentos lo que queda de la comida es lo que ella tiene entonces esas prácticas tan discriminatorias son constantes y todavía siguen vigentes y ellas han peleado para que incluso la alimentación que se les otorgue en la casa donde ellas laboran sea una alimentación sana y una alimentación comparada a la que la patrona o el patrón pues ingiere entonces hasta esos aspectos tan pues tan que no deberían de existir tan básicos pues están todavía presentes en esto y entonces en la iniciativa solamente se colocan estos derechos para las trabajadoras de planta pero se ha incrementado tanto el trabajo doméstico asalariado que hoy en México existen dos millones de mujeres trabajando en este sector y ya no solamente son mujeres indígenas que emigran de sus comunidades a las grandes ciudades hoy ambas trabajadoras que fueron despedidas que no encuentran empleo hoy se contratan como trabajadoras del hogar estudiantes jóvenes que hoy no pueden encontrar un empleo formal se dedican a trabajar en la limpieza y el mantenimiento de los hogares entonces hay una recomposición de las trabajadoras de este sector y que bueno pues el tratamiento que ellas ahora hacen pues no solamente es para las mujeres indígenas anafabetas que tienen su vestimenta original sino porque hoy hay mujeres que fueron trabajadoras formales estudiantes que hoy tienen que trabajar en ese sector para mantener sus estudios y se queda una parte muy importante que son las trabajadoras de entrada por salida que son la mayoría de este sector ellas no entran en esta regulación entonces seguimos con una ley laboral profundamente discriminatoria porque siguen colocando a hombres y mujeres en condiciones desiguales para el trabajo para las prestaciones y para erradicar mecanismos de estas prácticas discriminatorias el trabajo a domicilio que es otra perlita de esta reforma ustedes recuerden que hay anuncios en la televisión donde dicen ahora si voy a poder trabajar unas horitas para contribuir ahora si voy a poder aportar algo de dinero bueno en la reforma en este artículo plantean que el trabajo a domicilio es el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación hay un término que le llaman el teletrabajo entonces con esta propuesta plantean que ahora el trabajo a domicilio pues una mujer ama de casa va a tener su computadora va a tener su línea de fibra óptica conectada a la empresa se va a sentar a trabajar con una mano mete la información con otra cocina y atienda el bebé entonces es una visión que nos coloca a las mujeres en una dimensión de siglos atrás estamos viviendo el siglo XXI pero con una mirada en donde las mujeres seguimos siendo responsables únicas del hogar y no importa que yo me desdoble en dos o tres perfiles de trabajo y esto lo han colocado como una de las formas que están planteando que tanto los jóvenes y las mujeres y las mujeres amas de casa van a poder tener acceso a trabajo y a ingresos por esta vía de trabajo pero este artículo no dice más no dice cómo van a trabajar en qué tiempos van a trabajar qué descansos van a tener qué salario va a implicar llevarme una computadora en mi casa y que me envíen por esa vía electrónica en el tipo de trabajo que voy a desarrollar no dice nada compañeros y compañeras entonces es una propuesta totalmente descarnada de sobreexplotación y de abuso laboral para las mujeres o las y los jóvenes que tengan que trabajar por esta nueva perspectiva de teletrabajo y no hay nada como lo plantea el texto y esto se promueve como la opción para jóvenes y armas de casa entonces esa es la mirada que hoy se nos presenta con esta nueva reforma laboral hablamos de derechos colectivos aquí hay muchas cosas que decir ustedes se dieron cuenta que en el debate porque le dieron mucho espacio en los medios se centra la democracia sindical la es la la democracia la transparencia y la rendición de cuentas aquí hablamos de artículos que tienen que ver con el contrato colectivo de cómo la visión de esta iniciativa coloca al trabajador o la trabajadora negociando directamente con el patrón y eso hace que el contrato colectivo y la dirigencia se debiliten porque justamente los ascensos la contratación la capacitación las vacaciones se negocian por la vía colectiva yo tengo vacaciones dependiendo de mi antigüedad porque así lo establece mi contrato colectivo pero ahora el receptivo lo coloca en que yo lo negocio directamente con mi patrón entonces debilita la contratación colectiva y pretende fortalecer una relación de trabajador y de patrón y simplemente el ejemplo más claro es lo que pasó con la golpiza que le dio el patrón coreano a un joven trabajador que pasó en la televisión y cuando entrevistan a este chico a este joven le preguntan que por qué soportó que lo golpeara este supervisor coreano y la respuesta de él es necesito el trabajo entonces nos están llevando a niveles de deshumanizar el trabajo y de romper nuestra dignidad como seres humanos a tener que tolerar tratos como este miren este fue un hombre pero las mujeres habría que ver cómo las tratan cómo las obligan para lo que ellos tienen que tolerar para mantener el empleo así como nos indignó ver la golpiza de un supervisor extranjero para un trabajador mexicano y que él haya declarado no le respondí porque yo necesito el trabajo eso es a donde nos están llevando y bueno en esta parte la bilateralidad de las relaciones laborales la negociación pretende fortalecer más la negociación individual debilitando la parte colectiva y pues el tema de la democracia la transparencia y la reducción de cuentas pues fue el tema que mayor debate tuvo el que mayor presencia le dieron los medios de comunicación porque obviamente a través de estos tres ejes venía una ofensiva muy fuerte contra los indicanos aparentemente era una dedicatoria y de este el portillo o sea la dirigente del sector de la educación y a Rodrigo Deschamps el secretario general del sector petrolero parecía cantada para ellos pero era como la la nube que cubre una realidad que era un planteamiento para todos los sindicatos y el problema que en este sentido se percibe es que si la relación en México es una relación tripartita patrones gobierno y trabajadores la democracia la transparencia y la rendición de cuentas no solamente estaría de los sindicatos es tarea de la patronal que evade y elude impuestos porque no nos de alta la seguridad social que no nos da el reparto de utilidades porque en la cuenta en el libro negro reportan una cosa y otra y a los trabajadores nos dan mil pesos después de 12 años de trabajar en una empresa mil pesos de reparto de utilidades entonces y por otro lado el gobierno en su espacio de impartición de justicia que son las juntas pues también ahí hay rendición transparencia y este información de lo que hacen estas instancias entonces el problema de la democracia de transparencia y rendición de cuentas se colocó solamente para los sindicatos que es muy importante pero no tenemos que perder la perspectiva que lo mismo requiere la patronal lo mismo es obligación para el gobierno de otra manera esos tres ejes fundamentales de una relación de trabajo para que sea democrática y transparente tiene que cubrir a los tres sectores que intervienen en esta relación de otra manera pues acusan a los sindicatos de ser corruptos pero bueno para que alguien se corrompa tiene que haber algo que genere esa corrupción ¿verdad? y entonces ahí los patrones no quedan bien parados porque sabemos cuál es la forma en que ellos manejan sus cuentas sus finanzas y sobre todo porque hoy están promoviendo figuras de contratos de protección patronal es decir ya no es la organización libre y democrática de los sindicatos sino que hoy los patrones tienen ya contratado el contrato colectivo la dirigencia sindical cuando apenas van a abrir la planta de trabajo entonces es un mundo de corrupción de apariencias con tal de no cubrir las condiciones mínimas que tenemos establecidas en el marco normal luego pues ahí están colocados los artículos que corresponden a estos temas y pues está la parte que generó también mucha discusión que es el voto libre, secreto y directo para la dirección de las dirigencias sindicales hubo una oposición muy fuerte por parte del PRI y luego las alianzas del PAN y del PRD y hubo un recuego político ahí muy fuerte pero que al final el PRI aceptó que hubiese no, no es cierto al final el PRI aprobó lo del voto libre y secreto prometió el indirecto y en la asamblea pero no el voto secreto para los trabajadores lo que es la garantía de la libertad de opinión y de elección y en ese sentido hubo dos artículos que en el Senado se colocaron que fue el 388 y el 390 en donde se plantea toda una mecánica para que los trabajadores sean consultados previos a una revisión contractual es decir si es un sindicato real y un sindicato que cumple con su normativa pues no puede firmar a espaldas de los trabajadores tiene que convocar tienen que ser consultados las nuevas figuras que hoy la patronal está colocando como son los sindicatos de protección patronal pues es como esta práctica de cuando ahora se compran los equipos y le llaman el mantenimiento de llave en mano lleva todo el paquete integrado la instalación la configuración de los equipos el mantenimiento con cierta regularidad bueno ahora esa figura es la que están utilizando para la formación de sindicatos entonces está la instalación de una empresa pero ya está el sindicato ya está la nueva directiva ya está el contrato colectivo y los trabajadores que son contratados pues no saben ni quién los representa ni qué negocia ni cómo está planteado esto y entonces el 388B y el 390 detonó esta discusión ahí no hubo acuerdo hubo un profundo rechazo de la patronal y entonces lo que se aprobó fue en lo general todo esto que hemos platicado y estos dos artículos se regresan a la Cámara de Diputados lo más seguro es para que quede en la congeladora una propuesta que era muy importante para desmantelar toda esta figura oscura de las relaciones laborales que los patrones han venido a implementar ahí está lo que les acabo de comentar y pues se va a la Cámara de Diputados y ahí queda y ya para terminar hay una parte muy importante que habla sobre la salud laboral en el trabajo en la ley anterior porque a lo mejor ya Calderón no firmó el decreto en la ley anterior existían tablas que reconocían las enfermedades profesionales y otro artículo donde estaba la guardación del daño a la parte de nuestro cuerpo correspondiente y un porcentaje que era la invalidez parcial o total que le daban al trabajador eso pasó a mejor día y ellos decían que como era una lista inmensa de enfermedades profesionales y una lista inmensa de porcentajes la patronal decía del mismo gobierno que a lo mejor había enfermedades que no existían si todavía hay trabajadores en el sector minero que tienen silicosis hoy ya están desprotegidos porque esa enfermedad profesional pasó a mejor vida entonces lo que dice la iniciativa es que se suprimen esos dos artículos y se crea un bueno se fortalece el consejo consultivo de salud y medio ambiente en el trabajo que va a estar formado por grandes especialistas pero solamente con un diagnóstico y con una justificación se podrá revisar el reconocimiento de alguna enfermedad profesional pero además colocan si es necesario para el país y entonces esa última frase de que si es necesario para el país uno se pregunta ¿qué es eso? ¿qué significa? ¿cómo un trabajador que tiene un daño a su salud va a poder decir que la salud de él o del conjunto de los cientos o miles de trabajadores que tienen esa problemática en algún momento se va a poder justificar que es necesario para el país entonces son estas agarraciones que se fueron colocando y que ponen en una alerta muy grave el problema de la salud en el trabajo en este país bueno en términos generales la reforma no garantiza la creación del proestable y bien remunerado en una reunión donde en una plenaria de la comisión del senado y la cámara de diputados el presidente de esta comisión un senador gándara de Sonora él comentó que cuando consultaron a los abogados patronales y a los mismos representantes patronales los senadores les preguntaban que qué garantía había o qué mecanismos ellos tenían previstos para que a raíz de la reforma laboral hubiera en un tiempo perentorio a veces la creación de empleo y ellos dijeron no existe no tenemos ninguna posibilidad de garantizar que con la reforma laboral la generación de empleos va a ser una respuesta en el mediano plazo pero su argumento era que con eso se van a actuar entonces es esta parte que está ahí se fortalece de manera muy fuerte la relación individual y la patronal empieza a tener un papel muy preponderante ya no existe el equilibrio de los sectores de la producción que era la parte fundamental que establecía como objetivo la ley y hoy tiene una visión mucho más cargada al fortalecimiento de la patronal en la relación y decisiones en la parte laboral y bueno pues como uno de los efectos de esta reforma la seguridad social está en la lista de espera para reformarse y tener pues un impacto que tenemos que analizar ya las propuestas que están en puerta con el mismo Santiago Lelli escribió un libro haciendo un balance de la seguridad social que dice buenas intenciones porque reformó la ley del IMSS en el 95 y él dice que fue con muy buena intención pero que los resultados no han sido lo que se esperaba y viene pues ya en puerta una reforma de seguridad social que con las condiciones del empleo con las que hoy se va a establecer puede haber un impacto muy fuerte en las aportaciones y en los fondos del Instituto Mexicano de Seguridad Social entonces esta es la pues la parte que nos toca de lo que va a significar esta reforma laboral y pues yo creo que tenemos que prepararnos no solamente para recibir sino para generar propuestas que nos permitan ir modificando esta reforma que está a punto de ser ya editada en el Día de la Federación y bueno la respuesta de los sindicatos fue una parte muy fuerte pero no existe la fuerza suficiente del movimiento obrario de este país para modificar o detener reformas de esta magnitud entonces creo que tenemos tareas muy importantes los que estamos aquí todavía como activos todavía o como compañeros o compañeras jubiladas las condiciones de honorarios y las formas en las que estamos contratadas y contratados cuando nos tiene que hacer una profunda reflexión de que quedándonos paralizados por el impacto de esto pues no vamos a tener posibilidades de mejorar las condiciones que tenemos entonces el reto es muy grande y pues la posibilidad de podernos organizar y hacer planteamientos de una naturaleza que permita mejorar todo esto pues está en nuestras manos en alguien más muchas gracias 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 gracias